Muy buenos días amigos y bienvenido a la cocina con Marco en el directo número 81, José 82, no me acuerdo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo, súper genial. ¿Por qué? Porque es miércoles, entonces es un día más en directo con ustedes. ¿Qué quiere madre de vida? Yo soy el número más feliz del mundo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están ustedes? Cuéntame todo lo que quiero saberlo todo. En mínimo detalle, con todo el lujo de particulares. Y bueno chicos, hoy empecé el video cantando, la he empezado también otra vez, pero bueno, porque se le he prometido a Jimena que me escriba un mensaje con dicho, Marco, me encanta tu voz, ¿por qué no me cantas una canción? Y bueno, ahí estás acontentado. ¿Ah? ¿Es tan fácil siempre solamente pedir? Así es, muchas veces en la vida chicos. Tienen que, si quieren algo, tienen que pedirlo. Si es que no piden, es muy probable que se va a averiguar. Bueno chicos, volviendo a lo de nosotros, o sea, a la rica cocina italiana que les enseño todos los días, todas las veces en directo. Hoy vamos a hacer una receta muy, muy bacán de la receta italiana, de la cocina italiana, que es la pasta, la norma. La pasta, la norma es una receta típica de la región de Sicilia, de donde viene parte de mi familia, así que la siento muy, muy de corazón. Es como si fuera parte de mí. Y aparte de eso chicos, les quería contar también una anécdota muy interesante, y después pasamos a cocinar, si no me dicen que hablo demasiado. Es que yo, cuando era bien pequeño, comía muchas, muchas veces la pasta, la norma, porque mi mamá la hacía en la casa. Solo que no sabía que se llamaba así. Entonces una vez, me fui al restaurante, era bastante grande, porque la primera vez que pienso que fui al restaurante tenía ya unos 20 años o algo así, y me dijeron, ¿Quieres probar la pasta, la norma? Y yo, ah, bacán, la voy a probar, porque nunca he probado de mi vida. Era lo que comía todos los días en mi casa cuando era niño. Bueno chicos, entonces, pasamos a cocinar. Bueno, para realizar ese soso plato, tenemos que freír las berenjenas, que prácticamente serían el primer pasaje que tenemos que hacer. Porque es la parte un poquito más complicada, que no voy a decirlo así, no es que sea complicado freír las berenjenas. Yo se lo enseñé también en unos videos, donde les explico diferentes recetas que les puede realizar con las berenjenas. Pero bueno chicos, naturalmente se voy, hoy en día se lo voy a enseñar rápidamente como lo hago yo. Y si quieren ver más, se les voy a dejar los links en descripción. ¡Ja, ja, chicos! Gustavo, ¡chao Gustavo! Desde Madrid, ¡cha, chao! ¡Celeste, chao! ¡Cati, Lour, chao! ¡Hola, hola! Entonces, vamos a poner nuestros tres pies de la cámara aquí, para ver paso a paso cómo realizo. Quitamos el hilo del micrófono. Cogemos un buen cuchillo. Y vamos a ver cómo se realiza, cómo se corta la berenjena. Esa chico es una berenjena de esas negras, muy muy clásica, que se encuentran muchísimo, muy fácilmente en toda Europa. Lo vamos a cortar en lonchas que sean sutiles. Chicos, yo hoy en día les quiero enseñar una versión muy muy rápida, riquísima. Esta receta, en realidad, necesitaría de cortar estas berenjenas y de ponerla adentro a un colador con sal. Porque la sal le quita el amargo de la berenjena. Pero, chicos, si es que no tienen tiempo y quieren hacer rápidamente, mejor haganla como yo les enseño hoy en día, que es deliciosa, aún sin quitarle el amarguito. Porque no se preocupen, que no lo van a sentir muchísimo. Así que, probablemente así, mejor hacerla así que no hacerla para nada. Eso es siempre lo que pienso yo. A veces puedes modificar algunas cosas de la receta, la personalizas un poco, porque a veces es normal, no tenemos tiempo, pero lo importante es hacerlo. ¿Ok, chicos? Mejor así. ¡Oh, Track! ¡Chao! ¿Cómo estás? Me encanta tu estilo de cocina. Muchísimas gracias. Caputo Serafina, mi mamá, querida mamá. ¡Chao, mamá! ¿Se ha reúcido con el tío a escribir un mensaje? ¡Mami, me va a emocionar! Entonces, volvemos a la preparación de la norma. Entonces, miren, chicos, ya le he cortado la berenjena en más o menos un espesor de un 3 milímetros nomás. Así, perfecto. Ahora, chicos, pasamos a freír nuestras berenjenas. Nos ponemos aquí, quitamos la olla con el agua que yo había puesto para revisar la pasta, la había puesto a hervir, así que no lo decía esperar demasiado, y pasamos en cambio al aceite. Chicos, esta olla, ustedes no la han vista nunca, porque es una new entry que acabo de comprar este verano, ya que ahora estamos en la casa nueva, nueva cocina, más espacio, mi mujer me quiere sacar de la casa porque tenemos demasiadas cosas de cocina y yo sigo comprando olla. Bueno, chicos, esta, que solo para quienes me siguen, los grandes seguidores de La Cocina con Marco, saben que había hecho un video donde le decía la mejor es aceite para freír, después iba a salir la mejor olla para freír, sartén. Bueno, esta va a estar en el próximo video que vamos a hacer, ¿ok? Así que es una pequeña anticipación solo por los grandes fans de La Cocina con Marco. Mari, hola Marco, saludos desde México. ¡Hola Mari! Mar Chotón. Hola guapo, saludos desde Zürich. Siempre he querido aprender otra cocina y la italiana es rica. Hola Mar, mira que yo el viernes 21 voy a estar en Zürich, así que, ¿qué lo sabe? A lo mejor no tomamos un café o un delicioso trozo de Schwarzwald en una heladería por ahí cerca. ¿Qué te parece? Si quieres, escríbeme, yo estaré ahí y me encantaría saludarte ya que estamos en la misma ciudad. Bueno chicos, volvemos a lo nuestro, ya que estamos, poner un like por cada enseña como Marco y es gratis. ¡Ja, ja, ja, ja! Muchas gracias, muchas gracias al track. reciclando y creando, dice, hola Marco desde México, saludos, me fascina tu cocina. Muchísimas gracias. Bueno chicos, volvemos a nuestra olla para freír. ver, ¿ah? 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 Ok chicos, miran, entonces, lo estamos poniendo, aquí, tu, 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 tú, tu, tu. ... No es algo que se tiene que cocinar adentro, sino que se tiene que cocinar afuera, que sea cojiente. Podemos poner también el termómetro. Ojalá que no se caiga, porque cuando se caiga siempre hace un poco de desastre. Tenemos que encontrar la manera de ponerlo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Chicos, hablando con ustedes, me vimos realmente una idea genial. Y nada, nosotros tenemos aquí algo que nos puede ayudar en esta situación, que es nuestro... Ahí, ahí, quizá, quizá, vamos a ver si es que conseguimos hacerlo de manera que no nos caiga, como siempre. Bueno... No, no funciona, chicos. Ok, perfecto. Así sí, así sí. Bueno, chicos, aquí está subiendo la temperatura. Se los volteo para que puedan seguir ustedes conmigo. Ok, estamos utilizando aceite extra virgen de oliva. Así que cuando llega más o menos a una temperatura de 200 grados, ha llegado a su temperatura de humo. Entonces, estamos muy, muy cerca. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger un plato. Chicos, vamos a coger un plato para poner encima unas socas de papel para cocinar. Ok, después vamos a ponerle nuestras heridas cuando salen fritas. Ok, perfecto. Aquí estamos, el aceite ha llegado, miren está muy cerca a los 200 grados. Podemos empezar a ponerla a estas tarmacones. 1, 2 y 3, no más, es importante chicos, porque cuando queremos freír algo bien, es importante que se crie con unas pequeñas cantidades, porque muchas cantidades bajan la temperatura del aceite, miren chicos, eso es un exquisito, maravilloso aceite de oliva que alcanza a temperatura todavía más alta de los 200, es un aceite de oliva puro, buenísimo, fantástico, lo chequeamos de vez en cuando, para estar seguros de que no nos quemen, miren chicos, ¿se han visto que maravilla? Hemos conseguido también poner el termómetro de cocina, no sé si es que alcanzan a ver la temperatura bien, ajá, miren cuánta gente, me encanta, me encanta, entonces, ahí, volteamos el primero, volteamos el segundo, chicos, miren cómo está tomando color, esa es una tipología de preparación que necesita aceite fuerte, fuerte, temperatura muy alta, miren qué tal, qué rica, qué deliciosa, qué doradita, que están saliendo, madre mía, qué maravilla, me tomo algo de equilibrio, mmm, delicioso, es angiolesa, a ver, todavía, arriesgamos un segundito más para hacerlo todavía más crujiente, cojo otra hoja de papel para ponérselo encima, perfecto, 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 chicos, casi estamos al color que queremos, mmm, uh, miren, miren, buenísimo, sacarla rápido, antes que se vuelva a negrar, rápido, uno, dos y tres, tenemos que encontrar una manera mejor de poner, eh, este termómetro de cocina, venden esos conflictos, pero yo soy muy testarudo y lo quise comprar esto, era el más barato de todo, estaba todo orgulloso de mí, pero, quizá, mmm, ok, ok, seguimos chequeándolo, chicos, sí, 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 perfecto, hemos recién puesto, la temperatura, la temperatura está constante a los 200 grados, ¿por qué? ha bajado, bajado porque hemos puesto, eh, esas verduras a freír, que, eh, tienen una temperatura muy baja, serán a lo mejor unos 30 grados, 25 grados, ¿no? Entonces, esa temperatura del fuego baja, bajamos un pelitito nomás el aceite, porque no queremos que hume demasiado, porque está subiendo a través de la temperatura, fantástico, fantástico, chicos, fantástico, estamos haciendo un trabajo delicioso, al límite de las posibilidades de nuestro aceite, siempre sin quemándolo, eh, fantástico, fantástico, miren, miren, miren qué color que está tomando, muy bien, chicos, muy bien, ahora, vamos a poner, eh, las últimas cuatro lonchitas, ok, para hoy en día, después, será suficiente, porque les quiero explicar los demás pasajes para la preparación de nuestro, eh, nuestra desquisita pasta, entonces, sacamos el primero, uh, uh, miren, miren, justo a punto, oh, a mí me encanta cuando son así, medio, medio, medio quemaditas, no son quemaditas, ah, no, quemaditas no son, pero que ha, tengan un color, cuando mi mamá la hacía, ella tenía miedo de hacer demasiado, demasiado quemaditas, entonces, la hacía pelitito más peor, y yo no molestaba, era un chaperoto desde pequeña, y le decía, mami, esas son anémicas, yo las quiero con color, bueno, 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 chicos, entonces, ahí nuestras benajenas siguen friando, eh, por mientras yo he preparado también la agua, para ponerle esta pasta a hervir, eh, mi salsa de tomate realizada este verano, por mi tiranoma, eh, y el cheso, que es un cheso, formaggio ricotta, eh, una ricotta horneal, también se puede utilizar, mi sa, un día llegué a enseñarle cómo se hace, que es delicioso, eh, por mientras se lo enseño cómo lo hago, ok, 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 perfecto, 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 este va a hacer golpeo, aunque sea la parte de atrás, entonces, eh, mi grita por si viene, ok, ok, chicos, un minuto, no, ni siquiera un minuto, unos segundos, y le vamos a sacar, y le voy a enseñar chicos los deliciosos que están saliendo en estas miren aquí la de chicos miren hacia la luz que más son crujientitas están parados han quedado para comer así como han salido miren un juego es una fábula es un encanto el otro día ha venido mi hermano con su con su novia para visitarme en milán después de irnos a tomar una chica tranquilos en un par de vuelta a la casa para preparar algo de comer porque no había cenado no se le he preparado este plato pidiendo las berenjenas eran casi medianoche fue genial mi hermano se la ha comido como quince veinte berenjenas por lo tanto que le gusta qué maravilla chicos aquí la temperatura se ha bajado un poco eso es el inconveniente de poner la temperatura de la de freír ponemos otra vez un poquito fuerte una vez que tomen el color la sacamos bueno chicos sonar una lección una clase muy muy importante como pueden ver he bajado un poco la temperatura para que estaba ahumando parecía que estaba terminando el mundo pero qué pasa bajándose la temperatura las berenjenas no se están durando rápidamente como la de antes entonces en todo este tiempo que hacen absorben aceite y absorbiendo aceite se vuelven más pesadas más gordas más calóricas chicos entonces estos son los inconvenientes de freír mal después todo es chicos en mi vídeo donde explico como los secretos de freír lo tienen que ver porque es es maravilloso a quien le gusta la cocina le va a encantar se llama cuál es el mejor aceite para freír bueno chicos aquí apagamos el fuego sacamos con mucho mucho cuidado porque el aceite caliente puede matar lo hemos sacado yo siempre recomiendo ni siquiera de sacarlo más de dejarlo y hasta que se enfríe le ponemos la olla con agua subimos la temperatura para que empiece a hervir y por mientras que empieza a hervir chicos les quiero enseñar la maravilla que ha salido esas berenjenas es chicos miren miren qué maravilla son bien coloraditas así tienen que ser por lo menos por mi gusto porque yo quiero que sean crujientes ven esta wow miren cómo es crujiente has escuchado ese ruido crack esto es la vida del mundo y yo eso no lo manjo con todo que le falta sal que me lo he olvidado está igualmente deliciosa se lo pueden imaginar mamma mía mamma mía qué espectáculo crujientes y sabrosas crujientes y sabrosas crujientes y sabrosas jugamos un poco de sal para echarle aunque sea un poquitito eso normalmente se pone recién sacadas entonces no se olviden no se olviden mamma mía mamma mía qué bondad ah mmm mmm pueden sentirte a través del micrófono lo crujiente que es mmm 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 es crujiente por afuera ah por lo por el afuera es crujiente por afuera es suavecita por adentro es delicioso chicos es deliciosa miren esto que es el verdadero secreto de la pasta la norma mmm lo vamos a hacer me encantan las directas donde realizo todas estas recetas que por mientras por el momento no quisiera hacer como recetas propias del canal entonces aprovecho igualmente para enseñársela no entonces así nosotros en un minutito en una hora más o menos ponemos aquí cocinando juntos y vemos cómo son esas recetas no fantástico en cambio si tengo que hacer todo el vídeo me demoro mucho mucho más tiempo ese fin de semana chicos sale un vídeo muy personal muy personal es el vídeo de los no se lo voy a decir muy personal lo hice con todo el corazón tuve una inspiración particular porque traje unas verduras desde el campo que rellené con casa si chica y canadres pero con unos truquillos unas ideas que me vinieron a la cabeza una inspiración divina chicos es la fina del mundo tiene que ver este vídeo este fin de semana no estoy subiendo está en el otro cuarto subiéndose a la red mando de cancha aquí empezó a hervir entonces sacamos la tapa porque si no vamos a hacer un desastre completo se va a salir todo el agua y ensuciamos todo ponemos la sala una buena buccianada perfecto ahora aquí debemos poniendo la pasta hoy en 10 cosas que utiliza estos que son rigatoni pequeños mezzi rigatoni es fantástico al menos rigatoni normales son buenos a un poco de aceite dentro de la pasta cuando está friando cuando está cocinando para no hacerla colgar más chicos nosotros en italia no lo ponemos porque si la pasta es buena no se pega y tienes que acordarte de removerla de vez en cuando no se va a pegar quien le pone un poco de aceite le pone a lo mejor cuando hace pasta en casa pasta casera recién hecho a lo mejor está un poquito húmedo se juega puede ser puede ser pero normalmente no es algo típico italiano de echarle el aceite ok mira 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 esta es una poesía ves ves es pasta es pasta que está sirviendo pero un italiano se emociona mucho reír un chico que me escribió un comentario en la receta de la semana pasada la semana pasada en el directo de la semana pasada la semana pasada hizo una receta que eran el papa y calabacín es una receta muy sencilla son verduras hervidas sazonadas con un poco de orégano aceite ajo y bueno si hay una explicación de cómo hacerlo y todo seguramente es una receta que sencilla pero como todas las recetas sencillas si la hacen mal les sale una porquería y un chico me escribió que vi de receta eso no es una receta eso son solo verduras hervidas bueno según yo no es así pero bueno me hizo reír y se lo quería contar bueno aquí vemos que la está saliendo la espuma entonces bajamos un poco la temperatura de nuestra de nuestra olla porque si no se va a salir todo como ven como como empezamos a hervir a bajar la temperatura se baja también la enervor perfecto removemos un poquito así que no nos vamos a necesitar de ponerle aceite como hacen algunos de alguna gente por ahí gente desconocida que no conocemos o que ponemos a una temperatura intermedia y bueno aprovechamos mientras que está cocinando la pasta la gente todavía me pregunta cuánto la cocina la pasta porque no le dijiste lo dije siempre lo digo en la caja de cada fase se ha escrito el tiempo de cocción no existe un tiempo de cocción igual por toda la pasta y además yo ni siquiera la miro yo qué hago ahora entonces un poquito saco uno y lo pruebo está bueno perfecto está duro lo sigo cocinando está está flojo es tu problema cuando es flojo es flojo entonces cada pasta tiene su tiempo de cocción y más o menos te puede arreglar seguir seguir lo que está escrito en la cajita cada pasta tiene un trigo diferente una producción diferente una harina hecha más procesada menos procesada hay muchas muchas cosas hasta la misma pasta con aguas diferentes y nivel de altura de tu ciudad puede ser más y menos tiempo de cocción es fantástico entonces cada vez la única cosa que te puedes confiar es tu paladar que aproba está lista está lista bueno chicos pasamos a leer otros mensajes que me encantan veo que hay un montón de gente que me está inscribiendo a pan pan más chato hola guapo en jurick te espero en jurick a track dice que de ponerme un like muchísimas gracias hola marco saludos de méxico me fascinan tus recetas muchas gracias reciclando miguel saludos desde fernandés parilla y tronconal chao carlos dice hey simpático hola muchas gracias hoy cocinas pasta la norma de bellini ajá esta josefina dice hola marco desde argentina chao chao laurita dice hola marco estoy con mi mamá hoy es su cumpleaños siempre ve tu vídeo bonito día desde méxico feliz día la mamá de laurita cumpleaños feliz cumples año feliz jordi felicitaciones laurita para tu mamá dios te bendiga muy bien carlos y haremos pasta costativa ah muy bien jordi me encanta la berenjena a mí también josefa me encanta la berenjena a mí también me encanta la berenjena jordi josefa dice el ruido de las frituras ajá porque está muy cerquita enrique hola marco me gustan muchos tus vídeos y aprendo a cocinar contigo saludo desde santa fe argentina muchas gracias eso me hace feliz por lo menos hago algo útil aparte de hablar me encanta pilar hola hola desde merida españa quiero saber si vas a hacer con cosas hacer que vas a hacer con esa berenjena una deliciosa pasta la norma pilar comer sales comer sales cielo saludos hola carcaf dice te sigo desde montevideo uruguay juan y silvia chau chau chicos cielo hola saludos de méxico chau chau amparo te saludo de colombia me gusta tu rica berenjenas grande entonces chicos después de leer todos los mensajes como siempre porque me encantan vamos a ver qué tal está nuestra pasta ahora vamos a probar un trocito de pasta para ver el tiempo es durísimo chicos a veces se la cuenta que es de cura solamente toccando la no me gusta que me encanta no me gusta Esa dura. Todavía. Mamá, fina, esta es la tuya salsa. La fina del mundo. La fina del mundo. Mi mamá, chicos, cuando se sere bien, ¿ha sentido el ruido? Eso significa que se había seregado todo. Buenísimo. Bien, ya le he puesto un poquito de ají. A mí me encanta con ají. Venga, como sabe y ve. La hace súper rica. Voy a probar un poquito. La fiesta del mundo, mamá. Bredísima. Yo siempre pruebo cada cosa, chicos. Porque a veces nunca se sabe. Puede ser que se haya malogrado. Puede ser que haya pasado algo. Puede ser que alguien se equivocó y puso azúcar en cambio de sal. Nunca lo sabes. Tienes que probarlo. Porque si no vas a arruinar todo. Siempre es buen concepto, chicos. Prueben todo. Prueben todo. Ok. Ok. Ahora, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger una olla, una sartén. Y en este caso vamos a utilizar un saltapasta. Un copapasta. No. Saltapasta o risottiera. Que es prácticamente algo que se parece muy a un wok. Es una sartén ideal para saltar la pasta. ¿Qué es? ¡Tadam! Esta. Pequeñita aquí. Un poquito alta. Se llama saltapasta. ¿Cómo lo quieren comer? ¿Cómo lo quieren llamar? Aquí, chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la salsa. Eso es como normalmente preparamos nuestro almuerzo en casa. Cogemos un buen frasco de la salsa de tomate. Lo ponemos aquí adentro. Cosimo, hacemos calientar un poquito durante la cocción. Cogemos, ponemos un poquito de agua aquí adentro. Para no desperdiciar nada. ¡Ojo! 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 Entonces, chicos, ahora la movemos un poquito aquí adentro y la ponemos aquí. Todavía falta un minutito nomás. No tenemos mucho tiempo. Pero yo quiero aprovechar para ir en un sitio con ustedes. Creo que la había tenido que hacer antes, pero me lo he olvidado. No hay ningún problema para que lo vamos a hacer juntos. Se lo voy a traer en un sitio particular de mi casa, cerca de la cocina. Donde prácticamente tengo todas mis plantas. Que sería... ¡Tatán, tata! Mi balcón. Ok, abrimos aquí, salimos afuera, miren, chicos, aquí tenemos nuestra albahaca fresca. Cogemos unas hojitas de nuestro albahaca fresco, fantástico, chicos, miren cómo está hermosa nuestra planta de albahaca. Entonces, ahora vamos a regresar adentro, cerramos para que no entren los mosquitos y vamos a coger. Miren qué maravilla, chicos, miren qué maravilla, miren qué verde extraordinario. Y bueno, chicos, así que yo me olvidé de ir a recoger las hojas y ahora han visto también mi jardín. Le damos una lavadita rápida y listo. Gracias para acompañarnos, chicos. ¡Tadam! Entonces, vamos a poner... Sí, vamos a poner unas hojitas adentro de nuestra salsa de tomate. Miren qué maravilloso color. Ahora, chicos, sin necesidad de saber la base, ¿está lista o no está lista? ¡Eh, claro que está lista! Miren, por esto, es como si yo tendría un tercer sentido. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hm! ¡Eh, perfecta! ¿Verdad, está? ¡Hm, jm! Capaz estaba ahí que me llamaban, me decían, ¡Hm, jm! No hagas demasiado, porque casi estoy listo, ¿eh? Casi estoy lista, así que dejas de porquillas huevadas y ven a sacarme de aquí. Entonces, miren qué hacemos ahora, chicos. Movemos ligeramente nuestra olla, ponemos nuestra sartén aquí, sacamos nuestra pasta, la ponemos directamente adentro, subimos el fuego, ahí, ahí, perfecto. A mí me encanta ponerla directamente y después, si necesito, dejo aquí la olla y si necesito un poquito más de agua y de cocción, porque la mejor se me ha vuelto algo duro, no pasa nada, hay que minimo la recono. Sin cambio, no lo necesito, ahí lo dejo. Perfecto, chicos, el último trocito, el último trocito, el último trocito, el último trocito, ¡Fantástico! Aquí, ya ha salido un poquito de agua. ¡Fantástico! Ahora, removemos el todo. Removemos, hacemos, esperamos que se vuelva un poquito más densa la salsa. Esperamos un poquito aquí, ¿eh? ¡Muy más! ¡Oh, qué maravillacito! ¡Qué maravilla! Miren, 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 miren. Mano a mano, la pasta se está cogiendo todo el jugo de tomate. Se lo está recogiendo todo. Se está volviendo más densa y está apuntando nuestra pasta. Que desde este amarillito claro que tiene, tan hermoso de ver, se está volviendo roja, como nos gusta a nosotros. Me dejamos aquí un ratito más. Comemos un trocito de berencena. ¡Mmm! 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 Y cogemos nuestro queso. Es un formaggio ricotta, chicos. O sea, es un queso de uberca que viene en mi pueblo. Es muy, muy rico. Muy riquísimo. Muy rico. ¡Muy rico! Como les decía, si en Sicilia se usa muchísimo de hacer un queso que es horneado. En particular, se lo tengo que enseñar en un video, porque es tan especial como práctica, que quiero que la crema. Y por estas operaciones es perfecta. Y por estas operaciones es perfecto. Es perfecto. Es perfecto. Tanto para cambiar de naranjado, tanto para cambiar de naranjado, como el color de la cocina de un mazo. apagamos el fuego así que nos sigue cocinando y lo dejamos aquí, así que se quede caliente tanto nuestro ah, maravilla que maravilla aquí, perfecto miren el color miren que maravilla chicos miren la hoja que hemos recién puesto verdecita verdecita es una fábula chicos, es una fábula ponemos en el plato así, no hay necesidad de hacer decoraciones es un plato sencillo es un plato divino perfecto chicos, miren 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 miren, no es tremenda poesía y si no es poesía esto, que es poesía miren buen plato lleno lleno, como nos gusta a nosotros ahí está y ahora chicos esperen que no quiero bajar para enseñarles paso, paso paso, paso paso, paso no se caiga nada espérenme ahí eso lo como Cogemos ahora ahí Nuestro queso La llamo La llamo la pescilla encima Ojo Miren que maravilla Todo Todo el queso Me encanta Muy quesosa Ahora Las berenjenas son grandes Son grandes Entonces para hacer un buen trabajo Yo cuando lo hago para mi no lo hago Pero sé que Sería mejor hacerlo Porque las berenjenas son muy grandes Y entonces puede ser un poco complicado De gestir en el plato Vamos a cortar Miren como Sigue siendo crujiente Que maravilla La ponemos aquí 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 Vemos otra Miren Esto chicos Yo hice mitad Berenjena Pero cuando yo me lo hago para mi Me hago El infinito de berenjena A mi me encanta La berenjena frita Muy bien chicos Ahí Le ponemos Queso suficiente Para el estándar común El queso suficiente Ahora le ponemos Un poquito De salsa Encima Te escapes Quiero llevar Que maravilla chicos Que maravilla Perfecto Unas gotitas Que eran Este color Extraordinario Y Chicos Es una maravilla O no es una maravilla Aquí tenemos Nuestra deliciosa Exquisita Maravillosa Inconfundible Hasta la norma Ahora se la volteo Porque si no Ya vi que No se veía para nada bien Ok Ahí chicos ¿Qué tal? No es una maravilla No es un placer Por los ojos Verla Ahora Todos esos ingredientes Juntitos Que tú lo recoges Con tu tenedor Y coges un poco De uno Un poco del otro Lo comes junto Le das un buen muerzo Todo junto Estoy cogiendo el tenedor Perdón Esto hace de manera Que la poesía Explote Explote ligeramente Literalmente En la boca Miren que maravilla Chicos A fines del mundo Demasiado feliz Aprovecho para leer Los últimos mensajes Y los saludo Porque Tengo que ir a comer Chicos Entonces Cielo Hola Saludos desde México Saludos Amparo Te saludo de Colombia Me gusta tu rica Esbergena Muchísimas gracias Gustavo dice ¿Cuál es la receta De masa de pasta frolla? Está en mi canal De YouTube Busque La receta De crostata Ahí sale la pasta frolla Tenemos Tenemos No te preocupes O si no Ando a buscar La receta de tartas De mi canal Y sale Sencilla Deliciosa Como siempre Josefa La voy a hacer Es muy económica Sí Es muy económica Con muchos platos De la cocina italiana Y son deliciosos Es bueno Es sugo Es la fina del mundo Bravísima En Uruguay Se llama Wok Dice Carcara Aquí también La llaman Wok Ahora Le dan un nombre Un poquito más moderno Marta Sánchez Dice Oh oh Marta Sánchez Hola Que rico se ve Esa comida Que buena Dice mamma fina Gracias Gracias a tutti Ragazzi Cielo Con su leguito Carcara Dice que le gusta Cielo Dice provecito Bueno chicos Gracias una vez más Para haber estado aquí Juntos conmigo En este otro miércoles Para haberme ayudado A preparar este delicioso plato Espero que les haya gustado Espero que se animen A realizarlo en casa Para comer Un delicioso plato De pasta A la norma Han visto Lo fácil que es Bueno chicos Este fin de semana Sale Extraordinaria Receta Muy personal Les va a encantar Así que Mírenla todo Va a ser muy larga Son 15 minutos Nunca hice un video De cocina Tan largo De receta De receta Es tan especial Pero fue inspirada Fue inspirada Por el corazón Dios me vino Y me dio La bendición Dijo Marco tiene que hacer Esta receta Por favor Y la hice Después El fin de semana Me voy por Portugal Me quedaré Ahí Hasta el fin de semana Así que Este miércoles No sé Si es que consigo Hacer una Directa Quizá voy a hacer Una directa Desde Portugal Con un plato Ahí desde Un restaurante Sería bacán No lo sé Chicos No estoy seguro 100% No se lo quiero Prometer Lo quiero muchísimo Nos vemos pronto Miren el video Este fin de semana Les va a encantar Chao chicos Bye 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 ¡Gracias!